¿Qué es la reforma de pensiones? Creemos que este es un buen momento para iniciar reformas de pensiones que permitan aumentar la cobertura de los sistemas. Hoy en día solo 6 de cada 10 ciudadanos de más de 65 años están recibiendo una pensión. Pero además creemos que es necesario hacer reformas de estos sistemas de pensiones para favorecer la incorporación de más trabajadores al mercado de trabajo formal. Hoy en día hay 130 millones de trabajadores en América Latina, es decir, un 60% que está trabajando en el sector informal de la economía y que por tanto no está ahorrando para su futuro. Habitualmente siempre se entiende que son los trabajadores de menor ingreso aquellos que no tienen cobertura previsional y que son trabajadores informales. Lo que hemos visto es que 5 de cada 10 trabajadores de ingreso medio de estas emergentes clases medias también lo son. En el caso de Perú, en el caso de Colombia, en el caso de México, la informalidad de la clase media llega hasta el 70%. Por tanto creemos que este es un agente de cambio político y social clave para aumentar y fortalecer tanto los sistemas tributarios como los sistemas de protección social en la región. Nosotros creemos que es factible erradicar la pobreza en la vejez otorgando una pensión adecuada a todos los ciudadanos del país a partir de una edad, por ejemplo los 65 años. Eso es factible y permitiría unos resultados en términos de robustecer y de solidificar todos los avances que la región ha tenido y por tanto estamos exactamente proponiendo una pensión universal con la condición de residencia en el país. Lo que observamos es que aquellos países que tienen unos niveles de cobertura más altos son aquellos en los cuales la pobreza sigue cayendo a partir de los 60-65 años. Son países que han apostado por esta universalidad como el caso de Bolivia o el caso de Chile focalizando entre aquellos que no tenían unos ahorros suficientes. Por tanto estamos viendo avances e innovaciones en la región que podrían extenderse a más países. Son hechicero Son hechicero Son hechicero Son hechicero Gracias por ver el video.